La Inma La Inma Que distinto para mí De mi rancho, ni los postes Y amacando camalotes La cuna de mi curita Si me topo a la canoa Boca abajo entre la childa He de jirete algo al río Castigando todo el tiro Para que deje por siempre A sus malitas Crecidas Hiro Liberte Liberte Carnir Liberte 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 Grande ед ¡Gracias!